Créanme, créanme más genial que no se impacta. Así, igual. Quería hablar con usted y todo, pero no había hallado la oportunidad. Ya que usted no ha pasado en la casa y alguna cosa que quería comentar. ¿Falta algo en la casa? ¿Hay ratones o qué pasó? No, no, de eso no, el carterco. Pero espero que no lo vaya a tomar a mal o no sé cómo sea. No me vaya a hacer que vaya otra vez. No, no, no sé. La verdad, porque esto que te voy a decir no es nada fácil ni cosa con la pita para jugar. Es difícil para mí decirte, loco. Es difícil para mí decirte. Pero no estoy, ¿cómo le puedo decir?, completamente segura. Pero tengo miedo. ¿Cómo así? Es que ya me puso nerviosa. ¡Purchita! No, pero ya, por favor, no se vaya a ir otra vez. No, es que no es que ya va a ir. ¿Cómo le digo? Todavía no, no sé si eso vaya a pasar. Solo déjenme decirles, Juan, que... Ay, no sé cómo, cómo decirle esta noticia, dársela. Por chica, ya me puso nerviosa. No, créanme, créanme. Fíjese que... Estoy sospechando que... Ya niña, dígalo ya, hombre. Te hermilla, te hermilla. Te hermilla, te hermilla. ¿Dónde estaba tan? Te lo me ha arruinado ni un momento. Lo que pasa es que... Permítame. Esta. Permítame, Juan. Tiene que ver el tiempo. 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 Tiene que estar hablando con ella. ¿Te estás metiendo en la comida? No, a la gran pucha, cara. Déjanos hablar, pues. Lo voy a decir, se lo voy a decir y voy a hacer yo. Pero si se lo va a decir, dígaselo. Ahorita, pues. Rápido. Es que tenemos un asunto pendiente. Pues sí, como le decía. La sospecha es que quizás este... ¿Qué? ¡Estoy embarazada! ¿Qué? ¿Está embarazada? Ay. ¡Uh! 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 ¡Yennifer! Quiero que no oyera, ¿verdad? ¡Uh! ¡Uy! ¡Papá! ¡Uh! ¡Felicidades! Voy a ser tío y yo Voy a ser tío, nosotros como si fuéramos hermanos Jennifer ¿Y cómo va a ser? ¿Cuánto? Yo voy a ser tío, pero tío metido Jennifer y yo Pero enserio En serio, enserio Oye también ellos, oye Sí, hasta los rojitos Oye también Oye también Oye también Oye también ternurito con su ojito frotarito Pero bueno y tal No, no, no le estoy diciendo Porque si usted va a ser así Igual que usted niño Y así ve Hay otro corazón Normalmente es el de ella Es que si son diezas él ahorita está No ¿Qué le pasa? Está embarazada que no oye pues Sí, está embarazada Yo sé que yo estoy feliz de Ay, ¿cómo no va a estar feliz? Ya ni el pollo Me lo va a golpear usted bien No, si la que tiene La que tiene que cuidar usted ahorita Este animal no Contenta debería estar Es que no es un hombre ¡Juan alegre! Estoy alegre ¿Dónde está mi hija? ¿Dónde está mi hija? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi hija? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi hija? ¿Y qué le pasa a Jennifer? Es normal que usted ahorita esté como entre triste, alegre O sea, las emociones ahorita se le han encontrado Así, mire Me aparte Me aparte, pues Es que yo lo felicito ¡Muchas felicidades! ¡Ya fue ya! ¡Hombre desgraciado! ¿Quién se lo ha hecho? Yo que ande con usted ¿No quiere decir que usted es mi mujer? Es que también no Hago como decirle también Eso es para vos ¿Ah, que no es de él? ¡Ah! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Yo me voy! ¡Ahorita me voy! ¡Yo me voy, Juan! ¡Yo me voy! Bueno, aquí va, no así de irme ¡Ay, usted y su Cosa No es eso, Bayane ¡Eso es! ¡Ay, Irene! ¿Por qué no se va? Tengo que hablar con Juan Y vamos a hablar a solas No con gente metiche ¡Largo! ¡Largo! ¿Así le dijeron los gatos? Bueno, soy alto pero no largo porque estoy un poquito guarnivito Guarnivito Lumbriz de verano Jennifer Créame que es difícil No me vaya a decir ¿Qué es eso? Jennifer ¡Jennifer! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¿Qué no? ¿Qué? ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! Créame Créame Que esto me ha dolido más a mí que a usted y en ningún momento ¡No! ¡Jennifer! ¿Por qué no me dijo que era de otro? ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! Solo va a ser el mío Yo el papi ¡Solo yo! Ahí va el papi Ahí va el papi del niño ¡Este está! ¿Papi de qué? ¡No! ¿Quién es malinterpretado? Ahí va el papi del niño ¡Quieta el niño! ¿Dónde está? ¡Quieta abraza! Ahí es ¿Y no es de Juanita? ¿Y qué chucó? ¿Y por qué me hizo eso? ¿Y que no te decía que era mi amigo? ¿Usted tenía que estar ahí? ¡No! ¡Verdad! ¡Puchica! ¿Ves cómo lo oye? ¡Felicidad! ¡Ay! ¡Ah! ¡Sí! ¡Felicidad! ¡Y usted que el papá no lo va! ¡No! ¡Es que no es eso! ¡Oigan! 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 ¡Cuánto jamás me fue yo! ¡Puchilla! ¡No! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Gracias! 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 ¡Vaya vengase! ¡Juan! ¡Jennifer! ¿Por qué? ¡Puchica! ¡Gracias! ¡No lo hubiera hecho! ¡Si eso! ¡Mejor me lo hubiera dicho antes! ¡Que me quedara emocionada! ¡Gracias! ¿Desde cuándo? ¡Gracias! ¿Y cómo? ¿Desde cuándo templaron ustedes con eso? ¡No! ¿Desde cuándo está embarazada? ¡No! ¡Por eso! ¿Desde cuándo? ¿Y cómo? ¿Y cómo? ¿Por qué no va a ser? ¿Vamos a ver de quién es? Va a ser sólo mío. Porque estamos separados. ¿Pero? ¿Es hijo de quién es? Pero yo sé que... Yo sé que de algún sea del cargo ya diciéndole... ¿Y de qué hay más para ser? Diciéndole... ¿De algo en el concilio? ¿De qué hay más para ser? De él. ¿Ah? Mira, yo me gusta. Mira, los niños. Cierrito. ¡Bien bonito! ¡Ay, mira! ¡Ahí está lindo! ¡Ahí está bonito! ¡Bárrenme! ¡Bien bonito! ¡Dale otro abrazo de felicidades! ¡Dale otro abrazo de felicidades! ¡Dale otro abrazo de felicidades! ¡Dale! ¡Darwin! Venga, aquí hablando ya entre nosotros. No, no. Desde que ustedes les mando y todavía... Ya, esos eran todos de comer ácido. ¡Dale otro abrazo! No, Juan, Juan. ¿Y qué? Es que usted no me oye. Yo dije que es niño. No sé, yo dije. Pero a mí, a mí los niños me gustan. Sí, un peón. A mí los niños me gustan. ¡A mí los niños me gustan! ¡Sí, un peón! Vamos a ver. ¿A qué va a aparecer? ¿Ya no sé quién es? Aparte, ella ni dejen. ¿Cómo es? ¿No haces los malos con usted? No, no, no me lo has aconsejado, el bicho. Juá... ¡Nunca lleva algo de pucha en usted! ¡Ya viene usted! ¿No es malo y se preta? Yo sí he dicho algo. Yo lo felicité a los dos, pues no dejan, me arrepiento, Juan. Pero Juan no, pues. Venga, yo lo desfelicito, porque... ...de eso, yo le estoy... Yo les felicito a Juan, el amor. Felicito... ¿Cómo me va a felicitar? ¿A por qué? Si usted es el papá del niño supuestamente O de quién es Voy a algo otro Imagínese Está bien que usted sea así Está bueno Tampoco me voy a perder la caballerosidad No Me voy a escuchar ¿Sabes qué? Hágale más caso Hágale más caso A René René, ¿Van a golpear a la mujer? Está embarazada, René ¿A quién se preocupa más con el niño? Sí, porque los niños son bonitos Bien, muy bonita ¡Felicidades! Chocémosla No voy a estar peleando tampoco No voy a estar peleando Imagínese, está cerrado de la nada Controla, miren, yo le voy a decir Es un bebé Jennifer, es un bebé Un bebé ¿Un bebé va a tener para René? Sí, sí ¿Por qué no puede tener dos? Bien, se puede pero Están en gemelos Ajá Y se pueden tener dos ¿Usted sí sabe? Yo sé, por eso le digo René Calle, por favor Váyanse ustedes dos que me expliquen, pero yo Voy a hablar con René Yo no sé por qué usted está aquí En vez de haber agarrado su camino Mire ¡Lárguese René! Yo le voy a decir algo René, déle Déle una explicación Sí, a eso voy Pero como nadie me oye Habla ella Habla él Habla usted Juan Agarre los consejos que le va a dar René Ahí está hablando Sí, que me haga cargo De la criatura sencera El papá No, no, usted es el papá Le voy a hablar ahorita yo y escúchame 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 O larguese ya Cualquiera de las cosas No me eche el brazo que le queda desodorante echado Eso ahorita este Está en moda ahorita ¿Eso es desodorante? No moleste Recuerde del mexicano Recuerde del mexicano Vaya, así le está desodorante Y así le pasó a usted con ella A ver A ver En vez de estar alegre ¿Cómo está? El bicho está alegre Sí Mire René, diga lo que va a decir ya Y mire Se me va Tengo que hablar con él No es cosa de usted Ni del otro Ella tampoco Tenía otro punto que tratar Pero espérame, quiero ver René, lárguese por favor No me puedo Mire René Te van a golpear hombre Ven Me acabaron en un momento En que usted me hacía para todos lados Se acabaron ¿Qué ahorita? Va pues Me dan ganas de chistar Me dan ganas de chistar Pero la vez me damos una cosa Mira No me voy No me voy Mira Yo pienso que es mejor que te No me voy Ni a mí me voy No me voy No me voy Pero así No me voy No me voy No me voy No me voy Vaya 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 Le voy a hacer a aquel tío No me voy No hombre Se van a golpear Es que no llora el tío Wey ¿Qué es? Vaya No, no soy el tío Yo pues como Dale Venga Jennifer Explíqueme Dale con las burras trigo Explíqueme Les tengo una noticia Esperen Me voy Va pues ¿Dónde está mi niño? ¿Dónde está mi niño? Como que ya iba haciendo ahora Que realmente tendría que haberse ido Te vemos Por aquí Por aquí Espera Lárguese Que por donde sea Un consejo le voy a dar Le podrían dar la dirección Por donde voy a agarrar Porque tiene que venir de allá Usted se va a ir Pero a las nueve cuartas Si no se va ahorita Si no se va ahorita Lo voy Lo voy Lo voy Lo voy Lo voy Lo voy Fotos I